Tenemos el gusto de recibir hoy aquí en el estudio a Juan Manuel García, él es coordinador general del C5 en la Ciudad de México. Coordinador, bienvenido. Bienvenido. Gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, pues el día lunes se presentó ya una renovación, digamos, por parte del C5 a las cámaras. ¿En qué consta? Sí, justamente el día lunes la jefa de gobierno hizo la presentación del programa de renovación tecnológica del C5, un programa que vamos a estar implementando durante todo este año, la fase que anunció la jefa de gobierno, pero que planeamos continuar de manera muy similar los siguientes cinco años de la administración. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este año? En este año, de los 14,588 postes que tenemos actualmente operando, vamos a intervenir 3,600 y terminada esta intervención, vamos a pasar de tener una cámara en cada uno de esos postes a tener cinco cámaras por poste. Entonces, para que se hicieron rápido las matemáticas. Si le sumamos nosotros, vamos a tener 100 postes nuevos también con cinco cámaras. Estamos hablando de 18,500 nuevas cámaras para la ciudad. Es básicamente duplicar la cobertura que tenemos actualmente con tecnología de punta. Las cámaras que vamos a sustituir son cámaras que llevan en operación cerca de 10 años. Entonces, siempre que explico esto, le pido a la gente que imagine que estuviera utilizando un teléfono celular de hace nueve o diez años, la diferencia tecnológica a la que estarían enfrentándose. Pasa lo mismo con las cámaras, que básicamente cambian tecnológicamente al mismo ritmo. Entonces, lo que queremos es traer al presente la tecnología del C5. Sí, además, esta tecnología va a ayudar ahora a la identificación de rostro quizá ya un poco con más nitidez, ¿no? Claro. Cada una de las cámaras como mínimo va a tener 400% más resolución que la que tienen actualmente. Estamos viendo, bueno, parte de la nitidez. Sí, es correcto. En el video de presentación hay unas comparativas muy ilustrativas, me parece, de no solamente la calidad de video, sino de la cobertura. Porque no nada más es que tengamos 400% más información por cámara, sino que ahora tenemos cinco cámaras en lugar de una. De manera que, por eso le hemos puesto el eslogan al proyecto, de menos puntos ciegos, más seguridad. Porque algún problema que teníamos continuamente con los ministerios públicos es que nos solicitaban información de eventos que habían ocurrido muy cerca de cámaras, literalmente abajo del poste, y que desafortunadamente teníamos que contestar que no contábamos con video relevante porque en ese momento la cámara estaba apuntando a otro lado. Eso ya no nos va a ocurrir. Así es. Y eso esperamos que mejore y le facilite fuertemente el trabajo policía, investigación y ministerios públicos. Justamente hablando de eso, para explicarle a los que nos ven y no lo saben por completo, ¿cómo es tu relación, en este caso la línea, el hilo conductor de ustedes con las autoridades, a raíz de estos videos? Ah, perfecto. Es una pregunta muy pertinente y que me permite aclarar un montón de cosas. Porque de entrada la gente no tiene mucha claridad de qué es el C5, de quién depende del C5, cuál es su conjunto de actividades. El C5 es un órgano desconcentrado de jefatura de gobierno, en ese sentido es un órgano transversal, no depende como en muchas otras entidades o de la Secretaría de Seguridad Pública o equivalente o de la Fiscalía o equivalente. En este caso depende directamente del Ejecutivo local. Y nuestra relación con las corporaciones como PGJ o Secretaría de Seguridad Ciudadana es, si lo quieren ver así, como la de prestador de servicios. Nosotros lo que tenemos que garantizar es que ellos cuenten con herramientas tecnológicas para poder hacer su trabajo de investigación y su trabajo de prevención. Y también su trabajo de despacho, que es algo que la gente normalmente no ubica en el C5. No nada más se dedica a video monitorear, probablemente, inclusive, no sea la principal actividad en términos del tiempo que se le dedica. O sea, una cosa muy importante que hace el C5 es dar los elementos para que se puedan despachar las unidades. En C5 tenemos personal de Cruz Roja, de Secretaría de Seguridad Ciudadana, de ERUM, de CRUM, que cuando reciben a través de 911, pero no solo 911, también de video monitoreos, de redes sociales, por ejemplo, es una entrada que se está poniendo muy de moda en el C5. Una vez que tenemos el conocimiento del incidente, desde el C5 se despachan las unidades. Tienen la comunicación con el personal en campo para indicarle qué es lo que está ocurriendo, a quién le está ocurriendo y en dónde le está ocurriendo. Estamos platicando con Juan Manuel García, el coordinador general del C5 aquí en la Ciudad de México. ¿Cuál es el estatus también? Ahora también le competen al C5 los altavoces, digamos, y los botones estos de auxilio. ¿En qué estatus se encuentran estos dos? Es correcto. Aprovechando la infraestructura que tiene instalado el C5 en vía pública para el soporte de las cámaras, se utiliza también para poder hacer llegar la difusión de mensajes, muy conocido alerta sísmica, pero no solamente, seguramente también han tenido aquí en el canal que informar sobre de las veces que se vocean personas extraviadas a través de los altavoces, por ejemplo. Casi lo he escuchado, pero sí también se hace. Sí, funciona muy bien para eso, en grandes concentraciones, por ejemplo, en eventos deportivos, pero sobre todo en cosas como la peregrinación a la villa o la representación de la pasión en Iztapalapa, funcionan muy bien para localizar a personas extraviadas. Pero obviamente su utilidad más conocida es la reproducción del sonido de alertamiento sísmico. Entonces necesitamos garantizar que la mayor cantidad de estos postes estén operando de manera correcta. Para que se den una idea, que tienen botones, que tienes botón de auxilio, tenemos un poquito menos de 11 mil, y que tienen altavoces, ya son más de 12 mil los que tenemos. También muy necesarios. De los 14 mil, 588 que les comentaba. ¿Y cómo están? Bueno, hemos tenido una, atendiendo una instrucción muy, muy sentida de la jefa de gobierno desde la transición, le hemos dado prioridad al mantenimiento, al esquema de mantenimiento que tiene contratado el C5 para abatir la cantidad de postes que tenemos en falla. Todas las personas que quieran estar interesadas en el estado de salud del sistema pueden entrar a la página, a c5.cdmx.gob.mx, y ahí pueden verificar en todo momento en qué situación están los postes, cuáles son los que se encuentran en falla, y además no solamente cuáles son, ponemos en un ejercicio de absoluta transparencia, se coloca qué es lo que no funciona del poste y están agregados por alcaldía. Entonces, un ciudadano puede verificar exactamente en su alcaldía cuántos postes están al 100%, cuántos no funciona el botón, en cuántos no funciona la cámara, en cuántos no funciona el altavoz. En altavoz y en botón de auxilio hemos sido muy exitosos, los recibimos en esta administración con problemas realmente serios, ahorita estamos en todo momento por debajo de 100 postes con problemas de altavoz o de botón de auxilio, y como les comento, tenemos de un lado 11.000, del otro más de 12.000, y de cámaras en todo momento tenemos menos de 600 postes donde la cámara está en falla. Seguimos luchando para que estemos más cerca, lo más cerca posible del cero en todo momento. Es un tema por demás interesante y además fundamental que sirva y que se utilice de manera adecuada aquí en la Ciudad de México. Coordinador, de verdad, gracias por platicar con nosotros esta tarde. ¿Y dónde podemos encontrar en redes sociales al C5? C5-Cdmx, ahí nos encuentran en Twitter, es lo mismo en Facebook, ahí pueden ayudarnos. Estamos cerca del medio millón de seguidores en Twitter, estamos muy contentos. Mucho, además es necesario en todo sentido, vamos a decir, pero son muy bien recibidos todo tipo de comentarios. Utilicen las redes sociales, la aplicación 911, que también lo opera el C5 en la Ciudad de México, para que tengan la seguridad de que vamos a atenderlos de la mejor manera. Coordinador, gracias por venir esta tarde con nosotros. Gracias y bienvenido. Muy buenas tardes.